Ana Claudia Talancón, se preocuparon mucho porque una vez más fue hospitalizada, no sé si recuerdan que estaba grabando una serie y por el olor del amoníaco, el cloro con lo que limpiaron el camerino, ella le hizo reacción y fue al hospital porque empezó a vomitar sangre y estuvo ahí unos días. Y ahora nuevamente, subí una foto ahí en las redes sociales, donde está en una cama de hospital, pero al parecer es apendicitis, ahora lo que tiene es apendicitis, pero como tiene un fandom muy grande Ana Claudia Talancón, pues se preocuparon mucho porque la vez pasada resulta que es alérgica al cloro y al amoníaco, entonces imagínate cómo limpia su casa, ¿por qué limpia su casa? No, enseñora, les voy a dar un tip. A ver, un tip. El tip, no hay que combinar el cloro con el amoníaco, eso hace muchísimo daño, es pésimo, solamente es suficiente si lavas con cloro, lo que pasa es que hay gente muy obsesiva a la limpieza y quieren combinar productos químicos que terminan haciéndote un daño terrible. Ah, tú muy bien Scarlett. No hombre, para eso estamos. Tú en Doña Lucha. Yo en Doñita, claro que sí. No, pues que se mejore, ¿no?